La intolerancia que lleva a que no solamente el hijo de Freddy Bernal, el hijo de cualquier venezolano, sea sometido todos los días a la mayor exposición donde la muerte, el secuestro, el asalto, el robo, la humillación, porque la violencia tiene muchos rostros, el abuso contra la dignidad de la gente se manifieste. Entonces yo creo que más bien esta es una de las cosas que nos tiene que llevar a la necesidad obligatoria de que este tema de la inseguridad y este tema de la violencia, que es un tema brutal, pero el tema de la comida y las medicinas se ha convertido en algo tan grande que a veces lo tapa, pero cada día está peor, cada día uno oye más versiones de lo que está sucediendo con el desprecio de la vida, con el desprecio de la propiedad, con el desprecio de la convivencia y sin lugar a duda el gobierno se le fue de las manos este proceso y entre 20, 30 planes de seguridad que han hecho no han podido lograr ponerle coto a un problema enorme que es el tema de la inseguridad, que es el tema no solamente de la inseguridad del crimen, sino de la violencia y allí se está jugando también con la paciencia del propio pueblo venezolano porque en la medida, y todo tiene relación, mire, en la medida en el gobierno cierra todo lo que significan las válvulas de expresión del pueblo, expresión de la libertad de decir lo que uno quiere, expresión del voto, expresión de lograr cambios en el país, todo eso es lo que termina es empujando al país a la violencia y allí es donde el gobierno tiene la gran responsabilidad de lo que está pasando. Quiero leer algunos mensajes en el Twitter, Gianni Mesa nos dice por aquí, felicidades, Dios te bendiga y muchos éxitos, gracias por existir, gracias, gracias, caramba, felicidades en tu aniversario, que tú y tu equipo cumplan muchos años más al frente de tu programa imparcial, dice Luis Luis, feliz aniversario, pregúntale por favor que opinan los trabajadores públicos y privados que van a ser enviados a trabajar a agricultura, dice Leida Pacheco, esto tiene que ver con la resolución del trabajo. Es una cosa insólita, tiene que ver con eso que estamos hablando ahorita, eso es violencia, es decir, cuando tú haces una resolución del Ministerio del Trabajo y tú dices que los trabajadores de la empresa A tienen la posibilidad de ser obligados por la fuerza a que vayan a trabajar en la empresa B porque el gobierno le dio la gana, eso es violencia, es la violencia de lo que estábamos hablando del hijo de Freddy Bernal, es violencia institucional, es simplemente desconocer la dignidad de la persona, la libertad de la persona, es como si te dijera el gobierno ahorita, mire, usted ahorita se va a trabajar al Canal 8 o a entrevistar allá. No creo que lo digan. No creo. Bueno, pero lo que tengo que decir es disponer de la libertad de la persona, es disponer de la dignidad de la persona y simplemente lo que hace es convertir a la gente como si fuera mercancía, eso sí es el sentido más denigrante de lo que se critica el capitalismo, pero es lo que hacían los países en toda su repetición de errores, los países soviéticos o los países de Cuba con la zafra, es decir, es disponer de la persona. Ahora, ¿hay alguna manera distinta de hacer eso? Por ejemplo, si hubiese una concertación con el sector privado, con el sector laboral para que esto pudiera darse de otra forma o esa no es la vía. Es que esa no es la vía, esa no es la vía. La vía tan simple como lograr reactivar la economía es la posibilidad que nosotros volvamos a tener, y lo vuelvo a decir, Venezuela tiene 4 millones de hectáreas, es el tamaño del estado de Anzuategui de tierras cultivables en manos del gobierno. Lo que toca es agarrar esas hectáreas, que son 4 millones de hectáreas, y darle en la producción de pequeños, medianos productores, darle más bien la posibilidad que tengan créditos, que era lo que hacía Agro y Leña, que tengan tecnología, que tengan las semillas apropiadas, que hoy no las tienen, que tengan también la posibilidad de tener todo lo que es el proceso de los abonos y los químicos que necesitan, y simplemente en todo lo que tiene que ver el sector alimenticio, que por lo cual se hizo esa resolución, antes creaba más del 30% de los empleos en el país, desde la siembra, la cosecha, el procesamiento y la venta. Hoy en Venezuela lo que está es importando productos terminados de otros países a un precio mucho más caro de lo que significa producirlos acá. De manera que, y vuelvo otra vez a que todo tiene relación, si el gobierno quisiera dialogar, sería un gobierno que estaría dando pasos claros de que entiende que tenemos que tener otra economía. Pero yo siento que el gobierno ya llegó a la conclusión perversa de que la economía es una manera de dominación política del venezolano, que tener a la gente haciendo cola es algo que disfruta el gobierno, lo digo con toda responsabilidad, es algo que ellos saben que significa la dominación política, la partidización del estómago de la gente, el sometimiento de la libertad de la gente y al final la posibilidad de perpetuarse en el poder. Entonces, frente a un gobierno que no le duele, a mí lo que más me indigna es que no le duele el sufrimiento de la gente, sino que es capaz de someter al país a las colas y que es capaz de someter al país al dolor, bueno, al final no es simplemente si está haciendo algo bueno o no, es simplemente perpetuar la dominación política de la gente por vía de la economía o por vía del empleo. Tenemos que hacer una pausa. O sea, quiero invitar públicamente al ministro del Trabajo, Osvaldo Vera, para que hagamos un programa sobre esta resolución, para que explique. Un debate con Miguel Pizarro, ayer Miguel en la Asamblea, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Sería excelente. Claro. Además tenemos pendiente de un debate contigo también con Héctor Rodríguez, estamos comprometidos a hacerlo. Pero te dejo una preguntita de esta perlita de Henry Durán. Vladimir, pregúntale a Julio si Ramos Alú puede repetir la presidencia de la Asamblea Nacional o eso no puede ser. Vamos a la pausa. Recuerden escribirnos a través de nuestro hashtag aniversario Vladimir a la una. Ya venimos.